Teo tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Coquimbo, la semifinal de la Copa Suramericana, Teo lideró una especie de huelga discutiendo los premios y otras cosas. Pero no, yo estuve a punto de traerlo. Si no se hubiese presentado lo de Juanfer, lo hubiera traído. El técnico lo aceptaba, pero ya con Juanfer y con el equipo que hemos armado, yo creo que ya estaba... Teo fue el vocero, no era el solo, estaba Mera, el jugador central, Mera, Inestrosa, Germán Mena, Biafara, Inestrosa, todos estaban... Ya que hemos sufrido tanto, entonces denos un premio. ¿Cuánto pagan por el partido de Coquimbo por ganar allá? Pagan 500 mil dólares. Nosotros los queremos los 500 mil dólares. Pójanlo, gánense los 500 mil dólares.